El tiburón, la barca rompió y perecieron todas las almas Luego que digan, qué decepción, cuando las bandas salgan caras El privilegio de creación es ganar más de lo que pagas Qué estupidez, por favor, vamos a la casa ¡Vamos a la casa! ¡Fiesto, perdón! Ya, pues ya lo he dicho Quiero ver un rojo amanecer Si la vida triste se irá Solo quiero ponerme a cantar En cualquier esquina Quiero ver un rojo amanecer Si la vida triste se irá Solo quiero ponerme a cantar En cualquier esquina Porque hay distinción entre vender y lo que se vende bien Hay distinción entre vender y lo que se vende bien Esto es romper la fórmula con el desinterés Pero que cumple que es A qué material nos falta La estima ni la que Qué gran autista es Y dichoso aquel que se lo cree Mil penas ni otro tiempo no encontraré Dónde está el trabajo Yo quiero ver un rojo amanecer Si la vida triste se irá Solo quiero ponerme a cantar En cualquier esquina No quiero ver un rojo amanecer Si la vida triste se irá Solo quiero ponerme a cantar En cualquier esquina En cualquier esquina Porque hay distinción En cualquier esquina En cualquier esquina De la esquina En cualquier esquina albums ¡Gracias! ¡Gracias!